Ahora sí, ya estamos listos. La recibimos a nuestra querida Ana Laura Pirrones, psicóloga, que nos acompaña en el programa del día de hoy. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? Muy bien. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros y tema recopado el que trajiste hoy. Paternidad consciente y presente. No estamos hablando de padres, o sea, la dupla. Estamos hablando del rol del varón en lo que es la crianza de los hijos. Tal cual. Ahora, a una semanita del festejo del Día del Padre, la idea era darle un espacio al hombre, al varón, a la paternidad, que muchas veces como que huyen un poco de la parte psicológica y afectiva y bueno, y invitarlos también a todo el que sea varón o se sienta varón y a poder pensar en esto. Tal cual. Hablando de una familia tradicional, cuando hay mamá, papá y los chicos, pero sabemos que hoy por hoy las familias son diversas, son diferentes y obvio que está bien. Sí, tal cual. Por ahí está bueno esto que pensemos en la función paterna. La función paterna tiene una historia, tiene todo un recorrido y a lo largo de la historia siempre la función paterna ha estado más ligada a este padre como genitor, como proveedor. El padre sostén de familia. Si por ahí vemos la gestación, el embarazo, el parto, el puerperio, la crianza de los hijos, culturalmente estaba más ligada al modelo de mamá. Había siempre una mujer sosteniendo. Como un prototipo de padre y madre. Sí, tal cual. Que de hecho cuando vemos una embarazada es como que le preguntamos de cuánto estás y cuándo van a ser y cómo te sentís. Y a veces está el padre al lado y no le preguntamos nada. Y la idea también es desmitificar un poco el que el papá también siente, al que al hombre también le pasan cosas y que el hombre también es partícipe de todo esto que pasa con la llegada de un hijo, en el vínculo con un hijo. Hay algunas estadísticas que son como notorias y curiosas que dicen que si pensamos más o menos en 10 varones, como el 100%, si les preguntamos a esos varones quiénes fueron las personas que los cuidaban, que los calmaban, que se ocupaban de sus necesidades, 8 de esos 10 varones van a responder la madre. Tal vez el noveno diría una tía, una abuela, una hermana mayor y solamente el décimo, es decir, uno de 10 va a decir que el padre, que el papá. ¿Y eso por qué, Ana? Y esto justamente habla de que somos hombres y mujeres, que venimos de, en su gran mayoría en nuestras historias, ha habido padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentos. Le escapa en esa parte, quieren mostrarse fuertes, duros. Sí, sí, que es pensar que más allá que una elección individual, acá también volvemos a esto, a cómo nos han educado, a la cultura, a que el hombre, lo esperable es siempre que esté en la calle, que esté trabajando, que sea la figura, estamos acostumbrados a ese ideal del hombre serio. Sí, o como que los chicos también, el miedo, ¿no? El miedo. Cuando venga tu padre, porque si vos sos la mamá y sos igual de autoridad que ese varón, ¿no? Tal cual. Y ese cuando venga tu padre ligado al miedo, hace que también el hombre tome cierta distancia desde lo afectivo. Y sabés que muy pocos de nosotros creo que hemos visto a nuestros papás llorar. Es que también está como ese mito de que el hombre no llore, el hombre tiene que ser duro. Fuerte. Nunca lo lloro. O muy pocas veces los hemos visto vulnerables, sensibles. Tal cual. Lo que no significa que no lo sientan. Claro. Seguro. Entonces, todos estos aspectos. Algo reprimido, sí. Sí. Todos esos aspectos de la vida ligados a la vulnerabilidad, al dolor, a la emocionalidad, a la espiritualidad, vienen estando en manos de las mujeres, ¿no? Como si no fuese un territorio en el cual también pueden participar el hombre. Tal cual. Por ahí está bueno esto también de pensar que la manera que tiene un hombre de relacionarse con sus hijos, ¿no? La manera que tiene de habitar la paternidad, está directamente relacionada con la historia que haya tenido en la relación con su propio padre. No, sin duda. Sí, entonces acá, bueno, van a aparecer como distintas variantes. Relaciones muy conflictivas, ausencias. Heredamos muchísimo de esos comportamientos. Y muchas veces no lo revisamos, ¿no? Muchas veces no. O nos identificamos con esa forma, esa conducta y la repetimos para con nuestros hijos. Como que se naturaliza la actitud. Sí, es lo que aprendí, es lo que sé, ¿no? Entonces mi papá me gritaba y yo le grito a mi hijo, porque es la manera que aprendí de comunicarme, ¿no? O muchas veces también está esto que se llama compensación, que habla de que todo esto que yo siento que me faltó, que no tuve, que no recibí, se lo quiero dar a mi hijo. Entonces mi papá me retaba mucho y a mi hijo no le pongo ningún límite. Y no hay que pasarse de tego, ¿no? Con eso. Paso todo al opuesto, ¿no? Entonces o me convierto en un mini-clon de mi papá o soy una anti-función paterna en función de lo que aprendí. Claro. Un poco el desafío acá es esto que en las terapias y en las teorías sistémicas se considera como tomar al padre. ¿Qué significa tomar al padre? Empezar a aceptar el papá que me tocó, ¿no? El papá que la vida me dio, la historia que me tocó vivir y entender que este papá también fue hijo, también tuvo su historia, ¿no? Y que va a ser un papá humano, ¿no? Un papá superpoderoso, modelo Superman, ¿no? Hay luces, hay sombras, hay cosas positivas y negativas que va a tener esta persona, este ser humano. Y cuando yo lo puedo tomar, puedo agradecer la vida que me viene dada de este papá, también empiezo a estar más en paz conmigo mismo. Sin dudas. Y desde ahí puedo también convertirme en un modelo de papá más genuino, más singular, más auténtico, ¿sí? ¿Y qué pasa si no hay una figura paterna presente? ¿El niño o niña tiende a buscar quizás algún varón referente en su vida? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Sí, siempre cuando no está papá se busca un abuelo, hay un tío, hay un hermano mayor que ocupa y desempeña esa función, ¿no? De sostén, de seguridad. Y quizás el varón, ¿no? El hijo varón tiende más a eso, a buscar un referente, ¿no? En lo físico, en todo lo que implica ser hombre en esta vida. Y que pensemos que esta energía masculina, ¿no? Es fundamental y nos sirve para emprender un proyecto a la hora de poner límites en nuestra vida, en la salida al mundo social. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy chiquito o soy adolescente y no está esa figura paterna? Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pasa una, ¿no? En cada familia es distinto, pero por lo general hay cierto vacío desde lo emocional. Entonces, por ahí hay ciertos aspectos ligados a chicos más inseguros, más desconfiados, con más reticencia social. A veces aparecen ciertos problemas de conductas o problemas con los límites, ¿no? Chicos que están todo el tiempo desafiando la norma y la autoridad. Y una madre soltera, por ejemplo, ¿cómo encara eso? ¿Cómo aborda el tema? Bien. A ver, creo que lo principal acá es entender eso, que las madres no podemos con todo, ¿no? No, no seguro. Esto que también es un mito. No son super heroínas. Y la masculinidad se necesita, ¿sí? Si no está en ese ser biológico que le dio la vida al hijo, bueno, hay otras masculinidades que pueden acompañar. De esas energías que nos hablaste la otra vez, ¿de acuerdo? Exactamente. Hablamos de energía femenina y masculina que todos lo tenemos. Bien, Claudia. Y distintamente, si somos varones y mujeres, todos tenemos en nosotros energía y características de ambos géneros. Sí, tal cual. Por ahí vamos a contarle a la gente algunas claves, ¿sí? A los hombres, sobre todo, a los papás, que son algunas claves para pensar en cómo habitar esta paternidad de una manera más consciente, más presente, más responsable. Vamos a la práctica, entonces. Número uno, pongámonos los pantalones o el disfraz de papás, ¿no? Si soy papá, tengo que tomar ese lugar, ¿sí? Tengo que ser consciente de que hay alguien chiquito, mediano o grande a quien le di la vida, que es mi hijo, ¿sí? Y poder habitar ese lugar de papá. Número dos, recién decíamos, poder sanar la relación con nuestros propios padres, con nuestra propia historia. Es fundamental para poder estar con calidad y estar en el presente con nuestros hijos. Algo que es importantísimo también es la aceptación y el amor incondicional. Hoy tenemos tantas expectativas en relación a los hijos. Quiero que te portes bien, que seas inteligente, que tengas buenas notas, que seas buena persona. Que a veces no vemos esa esencia de lo que el niño es, ¿no? Lo que le gusta jugar, cuáles son esas habilidades innatas que trae, quién es ese ser, ¿sí? Otra cuestión que es fundamental en esto que charlábamos de los límites es algo que es la ternura y la firmeza, ¿sí? Creemos que los padres tienen que poner límites, son los que vienen acá a marcar la autoridad, el no. Y nos olvidamos muchas veces de esta parte de la ternura, de poder reivindicar, ¿no? Un papá que abraza, un papá que llora, un papá que me contiene, que me calma. Es también un papá que está poniendo límites, ¿sí? Y generándome mucha confianza, mucha seguridad, reforzando mi autoestima. Y todos estos son factores fundamentales en la crianza de un hijo. Y algo que es sumamente importante, el último para el final, que es poder también acompañarme, ¿no? Ser co-equiper de la madre de estos hijos. No importa si me separé, no importa si ya no convivimos, no importa si vivimos en casas separadas. Necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos reconocer el valor de la presencia del otro para poder sostener a los chicos de una manera más sólida. Excelente. Muy lindo el tema que hemos tratado hoy, la verdad súper interesante. Seguramente a ustedes les sirvió un montón como madres y padres del otro lado. Bueno, les vamos a volver a presentar este espacio terapéutico de la mano de Ana Laura, si querés contarnos un poquito de qué se trata, quién es. Este es el instituto donde trabajo, que se llama Sanamente, que es un instituto donde trabajan distintos profesionales de la salud mental, ¿no? Donde se abordan temáticas ligadas a niños, adolescentes, adultos. Y en este espacio también funcionan los talleres, los grupos para niños. Y ya vamos a sumar un grupo para padres también, un grupo para masculinos. Así que ahí tienen toda la data. Gracias Ana, un placer. Un gusto.